El lago de Chapal es el más grande de México y uno de los primeros sitios en poblarse de todo el territorio. Por más de tres mil años, esta región se alimenta a sí misma y a muchas otras. Hoy, las hortalizas y el maíz se van borrando. El color verde y sus matices se interrumpen con el blanco del plástico que divorcia a la tierra de la lluvia. Cuando más surge adaptar y entender, la agroindustria propone dominar y extraer. Estamos en una zona de emergencia ambiental y sanitaria, uno de los seis infiernos ambientales que ha denominado así el exsecretario de medio ambiente. Y sí, la cuenca del río Santiago es uno de estos infiernos que ha traído una muerte lenta. Enfermedades por todo el uso de agroquímicos. Este modelo agroindustrial que se está llevando aquí, ¿cómo se ha relacionado con el tejido social? Los agricultores pasaron de manejar el territorio a ser ejecutadores de los paquetes tecnológicos de la agroindustria. Conforme el río Santiago se fue contaminando, se fueron contaminando las tierras y ya casi, como todas las parcelas pegadas al río, no se siembran porque no producen, porque están llenas de enfermedades que vienen con la contaminación del río, porque se forman costras de sales que impiden que las plantas tomen el agua y los nutrientes. Y pues también porque este modelo ya no le regresa nada a la tierra, no le regresa la materia orgánica, no hay un reciclaje de nutrientes, se rompen los ciclos. Ya estamos en el río Yaz y no lo podemos ver y no lo podemos tocar y ese es uno de los despojos que tenemos la gente aquí. Se nos despoja del río que fuera antes nuestro eje de vida. Hay alternativas, hay esperanzas y le apostamos a las economías campesinas con oportunidades para todas y todos. Si seguimos con este modelo, apostándole a esta agroindustria masiva, plastificada, ¿qué va a suceder? Es un futuro de hambre y de miseria, pero también es un futuro de un deterioro ambiental que va a tardar muchísimos años en resarcirse. La agricultura industrial, con sus impactos ambientales y sus impactos sociales, no ha cumplido la promesa de alimentar a la humanidad y ha tenido suficiente tiempo y suficiente recurso. No es que sostengan la economía local. No es que no sostengan la economía local. La economía local se sostenía hace cinco años sin esta gente. Y la pregunta es más para adelante, ¿cómo va a funcionar la economía local cuando se acaben el agua y cuando se acaben los suelos? Esas frutas en realidad son agua. Si yo apachurro un arándano, si yo apachurro una fresa, es agua. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos exportando agua en forma de fruta. Por eso ellos rentan, ellos no compran. Y te rentan a 20 años. Porque saben que en 20 años el suelo ya no produce más y se va. Es una industria extractiva. Claro, es una agricultura minera, le llaman. Porque lo único que hace es extraer, 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 extraer. ¿Qué posibilidades hay que la vegetación capte CO2? Ninguna porque no hay vegetación, solo hay plástico. O planteamos de otra manera nuestra manera de sembrar y nuestra manera de comer. O decir que estamos luchando contra el cambio climático es demagogia. Todos los que comemos tenemos una responsabilidad con qué nos comemos y cómo se siembra y quién trabaja lo que nos comemos. El comer es un acto, es un acto de conciencia que hacemos tres veces al día los que podemos, felizmente, y donde tenemos que reflexionar quién está detrás de cada alimento. Cuando llegan y ven un lugar tan hermoso como este, mucha gente me dice, ¿y quién es dueño de todo esto? No tiene dueño. La mayoría del territorio que tú ves así es propiedad colectiva o propiedad social. Son ejidos o comunidades indígenas que han destinado estas tierras como uso común para protegerlas y resguardarlas. Yo creo que ese es como el reto más importante, que los demás entiendan la importancia de la defensa de lo colectivo y no de lo individual. La agroindustria es una de las principales razones del cambio climático. Es un modelo económico que está promovido y apoyado también por el gobierno. Entonces, a partir de esta política, vimos cómo poco a poco se fue transformando la producción campesina de la región en producción industrial, con el pretexto de que la agroindustria produce alimentos, que en realidad son mercancías, se atreven a generar una contaminación desmedida. Hay niños que tienen más de 17 diferentes agroquímicos en su orina y en su sangre, a deforestar áreas que aún quedan con bosques o selvas, a cambiar el uso de suelo de los territorios y todo con el pretexto de producir más para generar seguridad alimentaria. Y no están alimentando al mundo. Quienes alimentan al mundo son los pequeños campesinos con el 30% de la tierra arable. Quienes alimentan al mundo son los pequeños campesinos. Yo entrego directamente los vegetales que se producen, los entrego a las cooperativas de consumo y la otra parte la distribuyen en la ciudad con modos de consumo de personas que ya están allá conformadas consumiendo de una manera diferente a lo que usualmente se hace. Hemos enseñado a la gente a comer lo que se va produciendo en cada una de las temporadas. Que llegó la primavera tenemos algo para la primavera, llegó el verano tenemos algo para el verano. Nosotros vamos sembrando de acuerdo a cada temporada. El cambio climático nos ha afectado a perder cosechas, no ha habido lluvia. Yo les digo por ejemplo a mis compañeros de que esto pues es nada más un pago de lo que nosotros hicimos a la naturaleza. Parece una guerra contra la vida. Que en la medida en que se ha ido expandiendo este monopultivo mecanizado artificial transgénico tóxico se están perdiendo dramáticamente los espacios como este, diversos, donde se reproduce la vida campesina, los alimentos diversos, la conservación de especies medicinales, la conservación de la fertilidad del suelo, de la microbiología. Un compa me decía de que sí, hay que darle la espalda al sistema, pero no la boca. Estás tragando de lo que te dan de comer. Te estás comiendo el veneno que ellos diseñan, entonces no hay que darles la boca. Creo que para nosotros es un principio. ¿Cómo ha sido esta labor de como reeducación? Por un lado la pandemia fractura un modelo económico, pero por otro también un modelo de producción de alimentos. Entonces esto ha hecho que se voltee a ver lo que se estaba ignorando, que es la agricultura a pequeña escala, diversa, con semillas locales, con conocimientos propios, y que también se revalorice al campesino, que todavía resiste en sus pequeñas parcelitas, sembrando con sus semillas. Y que bueno, caemos en cuenta que esa es la alternativa y el camino. La tierra, para quien quiera escucharla y quiera acercársela y ponerle el oído, pues es una consejera. Creo que la solución es la comunidad, sin duda. Y la comunidad es no solo de humanos, comunidad interespecies, ¿no? Si existe un futuro debe ser con tierra en manos campesinas, con semillas libres, con los conocimientos propios y las herramientas locales. Estos encuentros que tienen que ver con comida y con siembra han sido como muy esperanzador porque ya están haciendo proyectos educativos, etcétera, que ponen en la mesa la comida de otra manera, de una manera sana, ¿no? Y al mismo tiempo, lo irracional que después de escuchar, suena ya tener campos de invernadero llenos de plástico, con cultivos que no son de aquí, con monocultivo. Esta manzana que es roja, perfecta, este plátano que es simétrico perfectamente, que son ingeribles, pero no son alimentos, ¿no? Porque no te nutren. Al mismo tiempo que hace que los cuerpos de las personas se desnutran, el cuerpo de la tierra se desnutra. Y es por eso, porque alguien quiere comer berries donde su entorno no lo da y lo quiere comer siempre y disponible todo el año. Podemos elegir qué comemos, de dónde viene, qué tan lejos viene. Y eso implica informarse mucho, empezarlo a ver en comunidad, en colectivo y en ese sentido profundamente político. Nuestro ecologismo, nosotros le llamamos defensa del territorio, pero es la misma lucha. Vemos para tratar las cosas realmente desf treballadas del territorio, ¿no es willingly? Sabemos, puso, 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 un plumaje, puso, 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 puso,jar, puso, 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 a 120 euro, el cub fixes, puso, a 30 minutos, puso, 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 lifting, past yardas. Gracias por ver el video.